Chalatenango, departamento de hermosas montañas, voraces incendios y masacres. Estas últimas sucedidas en el mismo lugar. El río Zumpul. Una fue humana a causa de la guerra civil y la otra medioambiental todavía en desarrollo. El Zumpul se está secando. Sus 77 kilómetros de flujo sirven de división entre El Salvador y Honduras y desemboca en la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Buena parte del río ha sido deforestado. Es notable como el caudal ha bajado. También ahí se usan pesticidas para la producción agrícola. Y todo eso desemboca en el EMPA. Creo que también las desviaciones que se le hacen a las quebradas, con mangueras, cosas así, le afectan bastante al río. Allá hay unas pistas arriba que se ve que está bastante deforestado. Creo que no le toma muy importancia a eso. En lo que nos está afectando, ¿verdad? Porque el río es fuente de vida también, ¿verdad? Para ya sea los peces o el ganado, porque hay bastante gente que tiene ganadería. Pese a ser un popular destino turístico de El Salvador, el último informe del Ministerio del Medio Ambiente sobre la calidad de agua de los ríos del país detalla que el Zumpul no es apto para actividades recreativas. Yo creo que el Ministerio del Ambiente debería dar datos. Si ellos están recomendando que no, deberían decir por qué. O sea, si tiene altos niveles de contaminación que han detectado, deberían tratar de averiguar cuál es la causa y tratar de reducir la causa. Porque alguien está generando esa contaminación. Bueno, esto debería ser como el motivo para iniciar una campaña para poder exigir a las instancias que están contaminando el río que redujan esa contaminación. Sin embargo, la masacre no se detiene ahí. Se extiende la contaminación por basura. De vez en cuando lo organizamos con los jóvenes y hacemos... Limpiamos donde va bien el turista, ¿verdad? Porque es la zona que más... Donde a veces el turista viene y deja más contaminado. Quizás, como se le conciencia a los que lo vienen a visitar, que no lo contaminen, porque es para todos y venimos a disfrutarlo. Y hay que ser un poco conscientes, ¿verdad? En la situación que estamos viviendo ahorita, el cambio climático nos está afectando bastante. Hay gente que no cree, pero sí. Es de ponerle mucho cuidado a eso, porque estamos como destruyendo el planeta. No solo el Zumpul, no queda a nivel mundial que estamos en ese problema que tenemos como humanidad. No tomamos mucha conciencia. Somos pocos los que sí creemos en eso. No somos todos. Mire, muchos de estos ríos, va a llegar un momento donde va a ser solo quebrada de invierno, así como van las cosas. La muestra es que eso está bajando y sí, ciertamente, que esto debería como de ser razón para que podamos nosotros tomar acciones decisivas en cuanto a proteger nuestros ríos.